Aquí está, ella es guapísima, bogotana, apasionada por la actuación. Cuando era pequeña quería ser veterinaria. Es una mujer alegre, le gusta ir a cine, al teatro. Ama los postres de Arequipe. Su música preferida, atención Jair, Nina Simone y Bomba Estéreo. Le encanta. Aunque la salsa y el son cubano son géneros que la ponen a bailar. Un bravísimo gigante para Natalia Jerez. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué bien que es esa! ¡Qué bien que es esa! ¿Cómo estás? ¡Qué hermosa está! ¡Me encanta! Gracias por madrugar en este puente, Natalia, bien tempranito. Pero es que tenemos tanto de qué hablar. Sí, muchas cosas. Además, mira en este solazo, este día que amaneció. ¡Este cielo! ¡Está hermoso! Y te pusieron la Bomba Estéreo. ¡Venga, ya empieza a moverse ahí! ¡Me encanta! Y nosotros aquí sentaditos. ¡Me encanta, me encanta! ¡Me encanta! Nati, cuando yo era pequeñita, por cosas de trabajo de tu padre, viviste en muchas poblaciones, muchas ciudades. Eso te dejó cosas, te dejó ejemplos, te dejó espejos en los cuales mirarte. Claro que sí, viví dos veces en Cali, dos en Pereira, en Medellín, en Bogotá. O sea, crecí como moviéndome por todo Colombia. Y definitivamente eso le abre a uno mucho la mente, porque por más de que todos somos colombianos, sí varía mucho la cultura de una región a otra, de una ciudad a otra. Las costumbres, la comida. La comida, la forma de vestirse. ¿Qué te dijo Cali, por ejemplo, Natalia? Miren, a mí me pasaba que cuando uno es tan chiquito, es como una esponjita. Entonces yo llegaba y, haganme cuenta, a los dos meses ya hablaba caleño. Lo mismo en Medellín, a los dos meses era panchísimo. Y eso sonaba así. ¿Cómo sonaba? Pues, ¿cómo sonaba? ¿O no es caleño o qué? ¿O no es caleño o qué? ¿O no es caleño? Y en buga ya uno cae ni habla. ¿Cómo es buga? No, en buga es como así, ¿eh? Opa, oeste. Bájame el papayo, ¿eh? Ay, no, qué perezo. Mermale. Está muy suspensiva. Oye, pero te sale perfecto. Sí, claro, y uno chiquito, es como una esponjita, entonces uno absorbe todo muy rápido y lo mismo con la comida, la forma de vestirse. Entonces, digamos, llegar de Bogotá a usar el cuello tortuga para el frío, todo, a ponerse camiseta con chanclas y faldita y todo es más vaporoso, la gente va y hace siesta en la casa al mediodía, el ritmo es diferente. El saludo, el ambiente en la calle, ¿no? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? La gente más abierta, la corporalidad, todo varía de un lugar a otro. La comida es diferente. A mí me encanta la comida típica, entonces me encanta el sancocho bayulo, los aborrajados. Bueno, sí. Vamos aborrajados. Pero ella no me come todo eso. ¿Dónde está todo eso? No, ella se lo comió, que hace mucho ejercicio. Yo me come todo eso. Además, se hace el metabolismo muy rápido. Ay, bueno, gracias. Pero además para tu profesión te sirvió mucho. Me sirvió muchísimo. Porque te va de los aceitos, de las culturas y todo. Yo creo que esa es una de las grandes razones por las cuales terminé siendo actriz, ¿sabes? Como que, como esta cosa de, uno tiene como una investigadora adentro con los seres humanos, ¿no? Como un ojito ahí, ¿no? Y desde chiquita me tocó aprenderlo muy rápido, ¿no? Como estar pendiente de cómo eran las personas, el lugar a donde llegaba, siempre era la nueva del colegio, de la ciudad, del barrio, ¿no? Y eso tiene su encanto. Y eso tiene su encanto. Claro. Para algunos es un problema, pero para otros le sacan ventaja. Uno chiquito no tiende tanto a darle los pelos a la vida, entonces todo era como positivo. Sí, metí así en últimas y hoy en día lo veo más como ventajas que como cosas difíciles, ¿sabes? Estudié en colegios calendario A, calendario B, bilingüe, de mixto, de miña. Como un poquito de todo en la cabeza también. Y llegaste al eje cafetero, llegaste a Pereira. Al eje cafetero. ¿Qué zona es tan bonita, tan pequeñita, tan bella? Todo divino, por allá es también maravilloso, está sea lento, cerquita, Pereira es súper céntrico. Entonces tienes todo alrededor, está cerca Cali, está Armenia, está Manizales, todo es cerquita. ¿Qué es eso? La región es divina, la gente es maravillosa, la gente es súper querida, súper amable. Lo mismo en Medellín. Bueno, la bandeja paisa es uno de mis platos favoritos de la vida. ¿Y se te pegaba el paisa, Natalia? Pero es que el paisa de Pereira es diferente. El paisa de Pereira es diferente, claro, es como mucho más así. En cambio el de Medellín... ¿Mucho más así? Mucho más así, claro. Y ya me he hecho personajes paisas también, como tres personajes santoqueños. Eso, sí, eso es de la zona. Claro, y ahorita para Navidad pues imagina eso. ¿Qué hacía tu papá, Natalia, por qué viajaba tanto? Mi padre trabajó muchos años con Postobón, entonces manejaba como el área andina de Postobón y gerenció varias empresas. ¿Y lo iban trasladando? Cuando yo estaba pequeñita y lo iban trasladando, entonces mi padre y mi madre decidieron que los dos iban a estar con toda la familia, mi hermana y los cuatro para arriba y para abajo. Y así crecimos mi hermana y yo, moviéndonos por todo Colombia. Bien. Y hablando de familia, tenemos que hablar de una obra de teatro que tiene varios temas familiares complicados, crímenes de familia, pequeños crímenes de familia. Ya nos quedan contando este fin de semana, tres fines de semana, en temporada, son dos meses y es una obra muy bonita que llegó a mi vida a reenamorarme aún más de mi profesión. Ha sido un proceso muy bonito, estoy muy agradecida con todo este equipo de trabajo, la compañía nacional de las artes nos invitó a algunos actores a ser parte de este proceso, Jorge Cao, que es divino ser humano, he trabajado con él en televisión y la está dirigiendo y esta es una historia que va a tocar fibras muy agudas de la familia. ¿Por qué? Porque todos en la familia siempre tenemos problemitas, siempre tenemos situaciones de las cuales... No resueltas. Claro, no resueltas o que hay que desaprender o que hay que de pronto aprender a manejar mejor, la familia es el núcleo de la sociedad y de ahí vienen muchas cosas que tenemos todos los seres humanos, entonces va a tocar estas pequeñas fibras, esta es una familia en la historia que renace después de... se quema una casa y ellos renacen como el ave fénix de las cenizas y van a contar como a través de fragmentos lo que fue de sus vidas, a través de juegos como un poco macabros y esta familia está conformada por la madre que es la protagonista de la historia. ¿Quiénes están ahí? Patricia, Patricia estuvo aquí, Patricia Hércole, Taimiel Bariño, una cubana que también es una actriz maravillosa, hay doble elenco. Hay un muchacho joven, bello, talentoso, Fernando Sánchez, muy bueno, muy bueno. Divino, él también está en la historia y el otro esposo que... a ver, la madre tiene dos hijos, el hijo y la hija, y dos chicos de la Compañía Nacional de las Artes interpretan al hijo, el esposo de la hija lo interpretan, Juan Fernando Sánchez y alguien de la Compañía Nacional de las Artes, y la hija la interpretamos, una niña de la Compañía Nacional de las Artes y yo. Y está la criada de la casa, que esa sí la interpreta Gloria Gómez. Y el montaje está lindo, ¿viste el montaje? Es espectacular, es otro tipo de teatro necesario también para la escena. Es necesario volver a la raíz, es un texto basado en un texto clásico de Strindberg, que es uno de los grandes del teatro, es una historia muy bonita para ver, que creo que no se pueden perder a la gente que le gusta el teatro, es una historia muy bonita, está bien escrita, está bien actuada, está bien dirigida, es una historia muy, muy bella y lo que les decía me devolvió, como que me re enamoró aún más de mi profesión y pues ojalá viéramos más teatro y se pudiera hacer mucho más teatro que en Colombia. Bueno, ¿viste a este muchacho, Juan Fernando? ¿Dónde lo viste? ¿En qué momento le echaste el ojo y dijiste? Uy, este colágeno está como chévere. ¿Cómo así Marta? ¿Qué me estás preguntando? No te entendí, no te entendí. ¿De dónde conociste a Juan? A Juan lo conocí hace muchos años. Tradúcame. A Juan lo conocí en el 2007 por una amiga en común, ellos trabajaron juntos en un proyecto, en una serie hace muchos años que se llamó La Jaula. Uy, me encantó esa serie. Juan era un personaje rebelde. Sí, súper fuerte y ellos trabajaron ahí y lo conozco hace muchos años, pero digamos desde que lo conocí no sucedieron las cosas, sino fue unos años después. Nosotros nos conocimos en el 2007, pero nuestra relación empezó en el 2010. Tres años ahí, que sí, que no. No, no, cada uno tenía sus vidas por su lado. No fue como amor a primera vista, sino se dio en el momento que se tenía que dar, así como todo en la vida. Vamos a ver qué nos cuenta Juan. Esa es la versión de la Tania, vamos a ver qué nos dijo él. Hola gente de Bravísimo, grandes amigos ahí por allá. Nati y yo llevamos seis años, seis años que han estado llenos de todo, llenos de tristezas, de alegrías, de amor, de encuentros. Seis años muy lindos. ¿Qué puedo decir yo de esa mujer? Es espectacular. Ay. Estamos en un momento muy bello. Crecer juntos es muy lindo. Y una de las cosas más lindas que tiene nuestra relación, o todas las relaciones, es que tiene nuevos comienzos. Yo adoro todos los nuevos comienzos con Natalia. Amor. Te amo.